¡Ah, es que lindo! ¡Sí, qué bien, carajo! ¡Nos encontramos aquí! En un nuevo capítulo de una pelea random del Digimon Survivor. A ver, en el capítulo anterior ha muerto una de las protas. Pero, para lo que estamos, ¡vamos a pelear! ¡Vamos a pelear, gente! ¡Qué épico está! ¡No me digas que Renamon es! ¡A la verga! A ver. No sé qué habrás dicho, pero... Me tiene un poco sin cuidado, no te voy a mentir. ¿Sabes qué? Me voy a ir contigo. Ese para... nivelarlo. Y Tentomón, porque... ¡Me encanta! No creo que pueda evolucionar. A ver. Eres Data, ¿pa' qué vienes? ¿Pa' qué vienes, Choca? A la verga. Uy, no los había visto. Bien, bien, bien. A ver, bien que los he puesto así. El juego me los he puesto. Vamos hasta aquí. Te vamos a evolucionar. Dale. ¡Qué guapo es este, DJ! ¡Yatagaramon! ¡Allá está整ada! Hay que empezar a hacer daño. Sí, dale. Perfecto. Eh, terminar. ¿Qué guapo es este? A ver, Agumon. Yo... No quiero ser muy ojete, pero... Pero... Pero es que... No lo puedo evitar, ya, no, no, es broma, pero es que, este, no me voy a confiar, ves, ojo, eh, A ver cuánto me quita, podría esquivarlo, bien, yo quiero ver lo que hace el Tentomon, me hace mucha ilusión, ala, ay, Bugendra, bien ahí, eh, a ver vos, no pasa nada, No pasa nada, muy bien, qué guapo, joder, a ver, Podría, ¿sabes qué? Vamos a agarrar eso, Vamos a solucionar, ah, Mameimon, Eso es la animación, nunca me había fijado, eh, estos cuatro, dale aquí, Carga de aceleración, Uy, no puedo evolucionar, y solo tengo 500, ah, No, no, no sé, es que, no quiero que se muera, tampoco, Mira, te voy a poner, aquí atrás, y vamos a terminar, viendo aquí, Es que eso de estar rodeado, tampoco me... Puedo envenenar, pero mejor, ¿sabes qué? Por por aquí Chao Ahora este por acá Terminamos contigo Y avanzamos Ah, buena, bien Este Tentomon va a dar el golpe de gracia Ojo Lógico Obviamente le van a ir a... Pues mira, la veo un poco difícil que me... O si me va a salir Algún cambio de estado, nada A ver Tentomon Estoy confiando en ti Por favor, no te mueras No puedo estar resistente Va a caer, che, puede caer O sea, pues... Puta Tentomon, te acabas de salvar, eh Un golpe podrás aguantar, espero Ya está en las últimas Este ahí Qué buen detalle Está bien cuidado eso Me agrada un montón Bastante de hecho Bien Solo falta bajarnos aún Ya Bueno, dos Esto ya está prácticamente hecho Puede ser, ¿no? Puta No contaba con eso Uy, crítico Joder Tentomon Vas a tener que Rara su voz ¿Cómo será cuando... A ver El objetivo de esta serie es que evolucione Tentomon Vente aquí Ahora sí, ojalá alcance Vente con Pues... Algo No como quisiera Estás rodeadísimo Vente vos Para acá Canta Mira cuánto se mueve Si es una belleza Por el amor de Dios Cosa guapa Quisiera saber qué dice Nah, no es necesario ¿Te imaginas que le va el testo? Le va el... Mugendra Te estás luciendo, bro No sé pa' qué, pero... Dale Pero es que nivel 30 Bajísimo Genial Bueno, gente Lo conseguimos Estaba hecho, ¿no? Vamos a ser honestos Seis niveles Seis niveles No está mal No está mal No está mal Nada mal Bueno, gente Creo que va a ser el video de hoy Eh, si le he puesto el anteriormente Dame like Y si no, pues... También Ya Qué cagada A ver cómo sale esto, eh Que quería probar algo diferente No prometo nada Aunque ya estoy al final del video Pero... Bueno Gracias por acompañarme Y nos vemos en la próxima Gente Chao Chao